El sistema Insignia es una técnica que engloba un software para el diagnóstico y la planificación de casos clínicos de ortodoncia y que nos permite la fabricación a medida de brackets de autoligado, jigs de transferencia y arcos. Actualmente es el sistema de brackets más avanzado ya que nos permite previsualizar en tres dimensiones el resultado final antes de comenzar el tratamiento, de forma totalmente predecible. Con el sistema Insignia se consiguen los resultados deseados con menos esfuerzo para el ortodoncista y el menos tiempo de tratamiento para el paciente. A continuación os explicaré en qué consiste la compensación de torque, una de las claves del éxito del sistema Insignia. En ortodoncia, el torque se emplea para modificar la inclinación vestíbulo-lingual de todos los dientes. La expresión eficaz del torque depende de varios factores. La rigidez del arco, íntimamente relacionada con la aleación, la sección y la calidad del mismo. La holgura entre el slot y el arco. El modo de ligado. La altura de cementado del bracket respecto al centro de resistencia del diente. El diseño del bracket. Debido a la holgura entre el arco y el slot, cuando desplazamos un diente en el espacio, se produce una pérdida de control de torque, de tal manera que al vestibularizarlo se produce un torque más positivo, al lingualizarlo más negativo. Del mismo modo, al intruir el diente, se produce una ganancia de torque y al extruirlo, una pérdida. El torque individualizado de los brackets Insignia SL se calcula en base a la posición final de los dientes, T2, la anatomía vestibular de los mismos y la altura de cementado del bracket. Tradicionalmente, los brackets se cementan en el centro de la corona clínica, para que se exprese el torque de la prescripción. Si variamos la altura de cementado de un bracket con una prescripción fija, el torque final del diente se va a ver comprometido en mayor o menor medida, dependiendo del grado de convexidad de su cara vestibular. El sistema Insignia SL permite cementar el bracket a cualquier altura sin que el torque final del diente deseado se vea alterado. Esto se consigue adaptando la base del bracket a la convexidad de la cara vestibular del diente. El slot del bracket Insignia SL tiene unas dimensiones de 0,22 por 0,28 pulgadas. Si finalizamos con un arco de sección 19 x 25, la holgura entre el slot y el arco puede variar entre más menos 11,4 grados. Por otro lado, si finalizamos con una sección de 21 x 25, el juego entre slot y arco será de más menos 4,7 grados. Para compensar la holgura entre el slot y el arco final, se ha creado un sistema de torque variable, individualizado, denominado compensación de torque. El algoritmo de Insignia activa la compensación de torque cuando el centro de resistencia del diente se desplaza más de 1,5 milímetros en cualquier dirección del espacio. Esta compensación comienza a activarse en boca cuando introducimos arcos de 19 x 25 pulgadas o secciones superiores. Si la sección del arco final es 19 x 25, se aplicará 11,4 grados extra en el bracket sobre el torque prescrito en el diente, que podrá ser positivo o negativo, dependiendo del sentido del movimiento entre T1 y T2. Si la sección del arco final es de 21 x 25, se aplicará un torque adicional de 4,7 grados positivo o negativo a cada bracket para contrarrestar el juego del arco respecto al slot, conduciendo al diente hasta la posición planificada. Por ejemplo, cuando expandimos una arcada, los dientes posteriores se mueven hacia vestibular, expresándose un torque coronovestibular que puede generar interferencias oclusales en la arcada opuesta y dificultar el engranaje final del caso. Cuando activamos la compensación de torque, nos aseguramos de que los dientes posteriores terminen con el torque prescrito sin tener que aplicar mecánicas auxiliares. La compensación de torque se calcula para cualquier movimiento en el espacio. Protrusión, retrusión, intrusión, extrusión, expansión y compresión, tanto en dientes anteriores como en posteriores. El plano del arco indica la posición en el espacio donde va a estar colocado el arco respecto a la arcada dentaria y, por tanto, establece la altura de cementado de tubos y brackets. Debemos posicionar el plano del arco lo más ajingival posible en ambas arcadas por varios motivos. Evitar interferencias entre dientes y brackets el día del cementado y durante todo el tratamiento. Permite usar el hilo dental sin necesidad de enhebrarlo debajo del arco. Mejora la estética del aparato al quedar oculto por los labios en muchos casos. El torque se consigue con menos fuerza sobre el diente al encontrarse los brackets más cerca del centro de resistencia. A continuación, mostramos un caso clínico tratado con insignia SL por el Dr. David González Zamora, donde se ha activado la compensación de torque para todos los dientes y todos los movimientos. Se trata de una paciente adulta con patrón mesofacial, clase 1 esquelética y dentaria, con mordida abierta completa, que presenta una buena relación entre los incisivos superiores y los labios. Los objetivos de tratamiento planteados han sido Cerrar la mordida abierta, extruyendo los incisivos inferiores y manteniendo los centrales superiores en su posición. Realizar stripping en el sector anterior de ambas arcadas para mejorar la forma en barril de los incisivos y retruirlos. La compensación de torque positiva o negativa está representada de forma sencilla en el Approver Interface por un código de brackets de colores. Los brackets grises indican que la compensación de torque no está activa. Por tanto, solo tienen la información de torque individualizado. Los brackets rojos indican que la compensación de torque positiva está activada. Los brackets verdes indican que la compensación de torque negativa está activada. Si observamos la compensación de torque calculada por el algoritmo del Approver, observamos que el sector anterosuperior de canino a canino e inferior de incisivo lateral a incisivo lateral presentan torque positivo. Esta elección de compensación contrarresta la pérdida de torque al extruir estos dientes y permite dar torque positivo a los dos incisivos centrales superiores. Además, en los sectores laterales de ambas arcadas se aplica compensación de torque negativo en aquellos dientes que se van a expandir, contrarrestando la inclinación coronovestibular durante la expansión. Como habéis visto, gracias a toda la tecnología que el bracket insignia SL tiene detrás, hace que sea el bracket con mejor control de torque en la actualidad, por encima de cualquier bracket de autoligado, ya sea pasivo o activo. Música 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 Música